hey hola que tal amigos de youtube aquí su camarada min tum tum señores comentando trayéndoles un vídeo señores del battlefield 4 beta el open beta que acaban de traernos bueno yo ya lo pude conseguir desde el día lunes en la mañana así es que no hay gente jugando ni nada me quito eso porque puede que me den copyright por el cinematic pero no hay problema señores qué es lo que vas a ver al momento al principio que pongas tu battlefield beta el open beta que van a ser salón primerito vamos a puchar play star y dirás todo va a haber un montón de cosas no hay poquitas cosas vamos a ir paso por paso y este y comentarles poco a poquito no sea no soy la persona indicada para decirles o esto va a estar así esto va a ser agrado no 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 pero vamos a caminar un poco entre nosotros tú y yo agarrados de la mano y ver qué es lo que trae el menú qué es lo que el contenido que nos trae lo que podemos hacer y todo eso ok así es que en lo principal es el multiplayer para empezar a jugar multiplayer a lo creo creo el único mapa que hay es el de shanghai y déjame ver thanks for for joining the battlefield 4 beta and helping us to make the game better dice gracias por estar con nosotros jugando el el beta y hacer el juego mejor dice vas a tener la habilidad de jugar conquest y dominación game mode en el sigue of shanghai map que es este en el octubre 15 hasta el octubre 15 perdón dice nota los servidores se restaurarán con un poco tiempo de noticia de ver ahí es no responsable for the final quality ok piensa que va a haber va a haber chance de que se resete la el el servidor de vez en cuando ahorita vamos ahí uy ya me salí de ahí vamos a ver en opciones está todo como se juega el game todo va todo el pedo ok ahí está con el select podemos ir al bar o la y en el bar lo que no puedes invitar gente y toda la cosa así por si le invita me ver su tarjeta y todo el pedo con ese mismo lo cierras tu soldado aquí vas a poder ver tus stats de tu soldado o sea es tu sol y progresión como puedes ver aquí dice tu first aid pack todo lo que tienes de cada de cada soldado de asalto el de asalto tienes el m3 es el rocket launcher estoy segurísimo luego tienes el el como se llama el desfibrilador es para revivir tus amigos tienes el shotgun para ponerle a tu primera arma y los demás el level 1 sprint en creces la máxima corredera de tu muñequito por 10% en el número 2 a das el inventario de tus bullets al 50% un poquito más en el número 3 en creces el máximo inventario de hand grenades pero para una y en el número 4 reduces el daño cuando te avientas de algún lugar muy alto eso es lo que dice ahí ahí perdón me salí en el ingeniero como puedes ver tienes a tu pinche rocket launcher tu rv tu pinche rpg tienes tu reparar tu repair tool tu tanquecito de gasolina empezar a reparar vehículos y todo el pedo luego está el stinger para la que desbloquear todo el tipo de cosas que hayan en el aire ya sea aviones el capteros choppers todo el pedo luego puedes desbloquear la ak-5 c y carabinas de asalto a lo que dice ahí y como pueden ver a los mismos de daño con aquello y ya no hay más en el ingeniero luego seguimos al rican en el rico tienes un portable las de asalto a lo que ves para como marcar tus a tus a tus enemigos aquí tienes tus e 4 explosivos tienes lo mismo para que el 1 2 3 y 4 que es la dmr y puedes desbloquear más armas adicionales a esta madre tienes el motion sensor y nada más en el rican luego tenemos support ok está asalto ingeniero rican support y a ver qué más estos son los kits que hay señales está la mx xm 25 perdón el verse y este es el otro rock el onches estoy seguro estoy segurísimo es otro rock el onche y puedes matar enemigos atrás de que esté cubierto de algo aquí puedes dar una bolsita de amo de bullets entonces una shotgun que es la famosísima kbs 09 y desbloquear todos sus kits que tenga adicionales una cajita de funciona de emo o de balas y listo ahí tenemos nuestra granada que es la que vamos a tener todo el tiempo y todo el pelo que más vamos a ver aquí donde dice my soldier vamos a donde dice awards como tus reconocimientos aquí es donde están todos los ribones y medallas que te puedan dar medallas aquí ahí miren la primera dice recibe 50 recibe 50 de asistencia por una muerte y te dan esa medallita hay un montón señores ahí pueden ir a checar una por una esta recibe 50 de médico que es todo eso o sea hay de todos señores hay de todo en dog tags yo ya puse la de méxico como pueden ver que está aquí a ver dónde está en méxico pero hay de todos los países señores hay utama de canadá camerún cambodia chat miren aquí está chile china a ver denmark ches republic huracau ecuador egipto fiji georgia irak hay de todos señores no sé si haga de argentina perú todo eso república de mondoba pero hay un montón a la puta niger niger highway yo dije nada nigeria este ahí está norisland hay un montón señores paraguay rumanía puerto rico portugal imagino que debe haber más y brasil y todos esos taiwán siria tonga turquía uruguay miren bueno pudimos ver varios países de latinoamérica y todo el pelo puede que haya más para para desbloquear como esta tienes que completar las segmentos y todo el pelo en misiones aquí se completa with friends in new battle of missions dice puedes completar misiones con amigos y todo el pelo y seleccionar objetivos y todo eso ahí está en battle pack señores eso lo vamos a ver ahorita porque está en lo de premium como pueden ver ya vimos la de dos opciones la de tu soldado y lo de premium vamos a ver premium señores vamos a ver premium pero este vídeo sea de su agradable verdad y aquí vemos y aquí vamos a ver a eso vamos a primer señores que puedes el premium que te va a dar el barrio 4 premium pues como pueden ver si nos te va a dar cinco expansiones de mapas de expansiones no puedo echarle más ves un great value es lo que dice aquí dice que expandas tu experiencia en battlefield y a un reducido precio dice que te van a dar varios te van a dar cinco packs packs de mapas señores lo quiero traducir pero luego se burlan de mi traducción mejor ahí lo dejo te van a dar dos semanas de early access como a las expansiones a los pack expansions como si sale un mapa te digan el 10 de diciembre va a salir un un pack de para barrio 4 entonces tú vas a tener dos semanas antes de ese pack lo vas a poder disfrutar solamente por ser premium así es que señores piénsenlo muy bien si eres fanático de barrio quieres agarrar experiencia quieres saber todo el pedo agarra el barrio es el premium o el tablox o como se quiera llamar va a tener exclusiva personalización va a tener como una exclusión personalización opción dice que puedes unirte a la comunidad y tener parte de exclusivo exclusivos challenges que no vas a no va a tener la otra gente que no tenga premium más aparte vas a poder tener doble exp eventos va a haber doble experiencia en eventos dice el priority access to the servers vas a tener acceso no va a poder no vas a tener que estar esperando como antes siendo primero vas a poder entrar más rápido y furioso a ver weekly new content dice al parecer vas a poder a cada semana te van a regalar cositas cada cada semana que dice new content every week dice dice que lo va te lo vas a quedar forever no sé qué quiere decir con eso de you can keep forever pero lo vas a poder tener forever y luego dice el 12 bonus battle pack dice dice por los primeros 12 meses de barrio 4 premium members van a recibir a un gol de un battle pack de oro cada mes que es lo que se venga en el resto de oro me imagino que te van a dar cosas chidas cosas personalizaciones únicas para ti si que tú eres premium así es que si lo quieres conseguir adelante señores adelante ok o sea eso fue el menú ahorita lo que vimos estos estos cuatro vamos a ver si puedo no no se puede cambiar así es que vamos a jugar en eso multiplayer un la que hombre vamos a ver los carros que hay aquí miren está estos son los los cómo se llaman el air small mechanic y todo eso y por y web para saber algo ya me salí jajos estás estás aquí estás a ver vehículos weapons miren estas son las armas que ahorita por el momento la k-12 les car la mx4 la pp-2000 buena arma en la u 100 mk5 la type 88 lmg tenemos en el sniper rifle a ese cslr 4 y luego tenemos la m40 a 5 tenemos en la cara car carbine la k5 c y la cwr en shotgun tenemos la que es que bs 09 y la 870 mcs luego en la dmr tenemos en la rfb y tenemos la mk en 11 modo 0 en pistolitas chiquiticas tenemos la p226 y la m9 no puede faltar la m9 y es de eso es todo 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 señores así es que su cámara de mí se despide a ver qué dice aquí no no puedo clic a están todos mis amigos están ahí para entrar para lo pero así haciendo eso es lo que está en el menú en el menú de battlefield 400 así es que prepárense para disfrutar de todo esto su camarada me de un uso despide nos vemos hasta la próxima adiós regresamos en un vídeo más sobre el multiplayer que no creo que haga nadie ahorita pero vamos a ir a ver ok nos vemos hasta la próxima chao qué Gracias por ver el video.